¡Suscríbete al canal! 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 con la Chill Maiden y con cómo puede limpiar la mesa en este momento, de todas maneras está en peligro, sí, pero aún tiene posibilidades de seguir en juego, ¿eh? Si vemos un top deck, a la Strasza sería la mejor top deck que podría sacar Ryuga en este momento. Ha decidido no equiparse ningún arma y no bajar ningún minion. Esto no es GG, pero ya se acerca, al menos, obviamente, como Master Fandle tiene una Mirror Engine en juego, tal vez él no quiere pasar en el 5-5, obviamente, pero si no se pone armadura rápido, esto fue GG. Y vemos el top, es justamente el mejor top deck que podría haber sacado, lo malo es que si no se pone armadura ahora, pero si se pone armadura de todas maneras, le va a dar un 5-5 en juego. Tampoco a la Strasza no es algo que quieras darle tampoco. Al parecer va a ir por varios de Strudder, tratarte de borrarlo un poco, con un Lightwell, así que no tiene daño. 9 de daño, se coloca una 5-5. Desgraciadamente Master Fandle tiene una Farval en mano, así que esto fue GG. Y él lo sabe perfectamente, por eso se despide del juego. Y lo sabe. Exactamente. Cuando solo le queda una carta a una Mecha Page, ya sabes que es una Farval, ya sabes que es algo horrendo que va a hacerte. ¿Qué va a pasar, detecta? Decidió rendirse, no le quiso dar ni siquiera el privilegio de matarlo. Buen juego, sí, fue como se esperaba la... El matchup, sí. Es muy difícil ganar con un War of Control tradicional a la Mecha Mage. Al menos ahora ya está fuera de la Mecha Mage gracias al formato Conquest. Ahora solamente a Master Fandle le queda su Hunter Midrange, que debe solamente ganarle a uno de los dos decks para pasar. El formato Conquest es el que estamos ocupando en este torneo, ¿cierto? Exactamente. El formato con el que cada uno, para la gente que no lo conozca, no solamente la gente que participa tiene que traer los decks, y deben ganar un partido con cada deck que tenga. Esto asegura que sea un partido, un BO3 asegurado. Sistema. Sistema BO3. Un mejor sistema BO3. Exacto, ahora Ryuga y Master Fandle están... Por comenzar el segundo juego. Exactamente. Pero parece que están teniendo algunos problemas. O también el sistema de despecteo. Dentro del juego pasado, en realidad, yo creo que fue muy estándar, no vi ninguna sorpresa. Se veía venir con el opener tan fuerte que tenía Master Fandle. Se tenía todo, logró congelar dos turnos no consecutivos. En realidad eran tres turnos porque logró bajar. Bueno, un Chaka Chaka fue destruido con Chislam, así que no. Solo dos turnos que tuvo que retrasar a Ryuga para que Ryuga no tenga prácticamente ninguna oportunidad dentro de lo que era todo el daño que podía ejercer Master Final. Así es la tuba, bastante pesada el juego, pero así son las barajas de Mage Robot de la meta de ahora actual. Entonces, ¿qué más podríamos esperar? Exactamente. Muchos Warro Contos normalmente se colocan cosas como... Unstable Ghoul para poder evitar un poco este daño y dañar un poco al oponente también. Pero dentro de la Mecha Mage es un deck tan fuerte que ni siquiera esa clase de Towns podría ayudar. Hay gente que está con la Mecha Mage colocando más que nada, dos Whirlwind de repente, incluso Clips para poder tratar de aún así seguir participando contra la Mecha Mage. Pero vemos que Ryuga no es el caso, trató de usar alguna técnica un poco más antigua, por decirlo así. Y no le logró dar esa ventaja que él pensaba que podía sacar. El Chuga Chuga supo sacar ventaja contra este Warro, ¿no? No, Chuga Chuga en turno 1 contra un Warro Contos es súper molesto, es como una de las peores cosas que tú quieres ver con un Warro Contos contra una Mecha Mage. Yo el otro día estaba viendo el Spring Master de Firebat vs. Airbrushed y me gustó bastante el hecho de que... Lo similé a cómo era el ajedrez cuando yo lo jugaba cuando era chico, porque los veía tan concentrados y anotando cada partida. Porque para ellos, cada partida parecía ser una jugada, como es al mejor de cinco en lo que son los Spring Masters. Y me encantaba la similación hacerlo e imaginármelo a aquellos participantes jugando un deporte que no es estrictamente un deporte como todos los conocidos. Bueno, técnicamente, el Hearthstone es un deporte para los jugadores en el X-Sports. Y ahora comenzamos con el segundo juego. Tenemos a Ryua que ha optado por una opción más sólida dentro de lo que es la meta. Y viene con su pala, Mid-range Counter, el Mid-range Counter de Master Final. Vamos a ver cómo se desarrolla este juego. Al menos vemos que Ryua se hizo de todas su mano, ya que todas su mano no le servían mucho para lo que es enfrentarse a un Hunter. Y sacó una muy buena mano en realidad, un tempo bastante bueno. Tiene turno 2, tiene turno 3, entre comillas, porque es el juggler. Turno 4 con el Shredder, turno 5 con el Belcher. Tenemos una curva bastante bonita y... Ahora sí, hubo un problema que no podíamos colocar en la mano de Master Final. Ahí está, ahora lo pueden ver. Tenemos Dr. Boom de parte de Master Final, Freezing Trap. Sabana Jaime, Kesar Mystic y un Timberwolf. Probablemente para ocupar contra sus perros. Para esperar el combo más adelante. Tenemos que el Mad Scientist ha sido detonado y tenemos una Freezing Trap de parte de Master Final. Lamentablemente si esa Freezing Trap se detona, no tiene ahora el arma 3-2, el Poe, puesto. Así que no creo que le saque mucho palio dentro de eso. Explícame, o expliquemosle a la gente en realidad, por qué se ocupa más la Freezing Trap en esta baraja de midrange que la otra trampa más ocupada más comúnmente, que es la que le hace 2 de daño global prácticamente al enemigo. Es una buena pregunta, Seba, porque mira, cuando un facehunter la gracia es que tiene que solamente ir a la cara, ir a la cara, tratar de bajar a su oponente lo más rápido que pueda terminar el juego antes de turno 6 o 8, como máximo. Dentro de lo que es midrange, la idea es demorar a tu oponente lo más que puedas, porque tú tienes una baraja midrange que empieza con un buen early y su fortaleza está en el midrange. Si llega al late game, puede perder. Por tanto, lo que simplemente hace con las Freezing Trap tempranas es demorar a hacer que su oponente no pueda jugar en su early, a menos que sea una baraja tan agro como para evadir lo que son las Freezing Trap, digamos, con Murlock 2-1, o que hay gente que lo hace, o con ciertos minions que sean de coste barato, cosa que la Freezing Trap no pueda demorar el tempo de la otra baraja y luego tomar su ventaja dentro de lo que es el midgame. En todo caso, una Freezing Trap en este momento contra el malabarista de las dagas es bastante útil, porque si llegara a atacar, dejaría de sacarle todo el provecho a aquella carta, a aquel minion. Veo que... ¿Qué está pasando? Estamos teniendo problemas. Creo que... A ver, reinice la partida, tal vez se pegó de nuevo. El modo espectador siempre nos hace esto. El otro día, cuando estaba viendo el torneo, definitivamente pasó también de manera global y como... ¿Qué ves tú? ¿Estoy pegado? Más de... Yo estoy reiniciando el juego. Sí, lo demás hay que reiniciar. Un segundo... Sí, definitivamente está pegado porque... Sí. Master Final jugó al saltar a las hordas, la deja dos arañitas cuando muere... Son de Clippers. Y Ryuga se encargó de limpiar la mesa con consagración. En el turno de Master Final en este momento se está enfrentando... Ya, ahora sí. ¿Llegamos de nuevo? ¿Ahora estamos en turno? Sí, vamos a demorar un poco. Un Token, así es. Y un Token. ¡Oh! Tenemos un Top Deck de parte de Ryuga. Perfecto Top Deck para bloquear lo que es el Dr. Boom que vemos ahora en juego. Yo eliminaría en todo caso mi 1-1 antes de usar... Si quiero usar mi Cog Hammer. Porque si usas el Cog Hammer... Podrías darle escudo divino y taunt a un 1-1, lo cual no sería muy útil. Lo malo es que reventando la bomba podría pasar... ¡Oh! Justamente no alcanzó a morir la brecha. Ahora yo creo que debería colocar el Cog Hammer y eliminar a Dr. Boom con 7-7. Al parecer ha decidido no hacerlo. Va a guardar el Cog Hammer para más adelante. ¡Oh no! ¡Derechamente lo va a ocupar ahora! ¿Ok? Tal vez jugar protegido su trader no me gustó mucho esa jugada en realidad. Mantener el trader ha sido algo muy bueno para los trades en turnos sucesivos. Aunque en todo caso mantener un Big Game Counter con escudo divino y 4 de ataque es básicamente lo mismo. Solo que sin el poder de Bowser, por decirlo así. Que tenemos entonces... Sabana Jaime entrando por Master Final. La cual puede ser fácilmente despachada por Big Game Counter en este momento. Obviamente atacando con el... No creo que usar su cara para eliminar lo que es la Sabana Jaime. Probablemente usará los mid. Contra... Sería peligroso hacer una jugada como esa contra una baraja como la Hunter Midden. Sobre todo entrando en los turnos 7-8. Y... 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 ¡Hay decidido de la cara! Está ignorando a una Sabana Jaime. Una jugada bastante arriesgada de parte de Ryuga. Y como se podía suponer... Tenemos Unleash de... Unleash de Metal. Y... Y... Timber Wolf. O sea... Master Finder podría limpiar la mesa perfectamente este turno. Ahora... Cada vez que golpea a uno de los Minions... E ejerce algo de daño... Obviamente le va a dar más vida... Entre comillas... Porque va a meter más armadura... A lo que es... Por lo que es la... La Rosmite. Pero la Sabana se encargó de quitarse. La en realidad... Exactamente. No es buena idea en ningún caso ignorar a una Sabana Jaime. Es un Minion que tiene que morir en cuanto sale. Les encuentran las Sylvanas al parecer al juego. Un poco tarde en realidad. Yo creo que... Aunque con la mano de Master Spinal... No creo que sea un GG instantáneo. No, todavía tiene... Todavía tiene juego. Debería jugar Tyrion ahora en realidad. Yo opinaría que Tyrion sería una buena jugada. Y gastar el arma en la cara para que no se pierda el uso. Porque así al menos aseguras el cambio con la Sabana Jaime. Uy, jugó Sylvanas. ¿Qué estaría buscando con la Sylvanas para poder... Es un poco extraño que juegue Sylvanas. Porque en este momento... Si es que ataca a la Sabana Jaime... Sí, se va a dar un perro 2-2... Una llena 2-2. Pero eso no le va a... A dar mucha ventaja en realidad. Quizás quiere... Yo creo que eso es una misplay en realidad. Yo ahí hubiera tirado a Tyrion simplemente. O tal vez él estaba esperando o el búho. Tenía miedo de que apareciera el búho. Y silenciara a Tyrion. Y obviamente Master Spinal podría pasar con todo a la cara. Pero si ese fuera el caso... Sylvanas tampoco ayuda mucho. El gran problema que está teniendo ahora Riódra... Es que... Si llegara a jugar Tyrion... No sé qué tanto podría sobrevivir. ¿Cuánto más podría sobrevivir? Es que pudo haber tirado Tyrion para sobrevivir un turno. Y después tirado a Leonhans. Por eso pienso que fue una misplay que había jugado a esa Sylvanas. Creo que fue muy temprano. Ahora vamos a ver que entonces... Al parecer que Sylvanas va atacando al... Exactamente a Sylvanas Jaime. Tenemos 2 minions más en juego. Y Sylvanas se va a robar uno de estos 2-2. No muy muy importante. Master Finals tiene todavía... Lethal en mano. Vamos a entrar a Tyrion al parecer en el juego ahora. Y ya tenemos un trailer por cero. Que otra vez le saco una foto porque... Está cuestión que mandarlo todo a Blizzard. Es más, podría tirar Knife Juggler con Tyrion. Como para tratar de aprovechar... El hacer algún trade contento con los minions que tiene en juego. Ahí va el Tyrion que se hizo esperar bastante. En realidad. Esa fue un error. Al parecer se ha dado cuenta de que se equivocó. Pero en realidad yo no veo que se haya equivocado. Eso fue la jugada correcta. Otra Sabana Jaime. Esto puede ser complicado ya que no tiene ninguna manera de cómo lidiar con otra Sabana Jaime. Ya le costó mucho sacarse siquiera una de encima. Y Tyrion no va a aguantar más de un turno en juego. Yo creo que la misplay que él está hablando es que no fue su Coghammer. Y una vez que muera Tyrion se perdió el uso. Así es. Ahora lo bueno es que aún tiene esa más media en juego. Así que si hace el cambio con el 2-2 y la 1-1 sigue ganando más armadura. Y tendrían que jugar definitivamente sin posición de manos para recuperar un poco de salud. Porque ya está acercándose bastante a la salud cero. Y sabemos que los Hunters son temibles por... Solamente en salud 10 ya no quieres jugar ese juego. En todo caso Master Final igual se encuentra bajo de salud. No hay que negar eso. En todo caso. Pero aún no tenemos letal. Ese es el problema. Vemos a Ryuga tratando de conseguir toda la armadura posible. Me pregunto si Ryuga decidirá efectivamente lidiar con la Sabana Jaime usando Swatchfinger. O simplemente va a ir a la cara. Yo iré a la cara no. Hay un momento para comprometerse. Y ahora yo creo que ese es el momento. Sí, contando con que Master Final tiene una sola carta en la mano. Y tenemos que esperar a ver qué compañero animal sale. Tenemos Hofer 10 de daño. Tenemos 12 de daño. Aún Ryuga no está muerto todavía. Todavía sigue en juego. Y probablemente tenga una victoria. Aún no se sabe. Necesitamos 2 de daño seguro. Si te pedequea una consagra es win segura. Depende de... Eh... Master Final tendría que tradear tanto con el juggler como con la hiena para asegurar no perder. Vamos a ver su jugada porque aún no ataca. Está decidiendo. No sabes si se comprobarse en la cara o tradear. Porque sacar un Hofer es muy bueno cuando eres un hunter porque puedes simplemente atacar. Pero lo malo es que... Mira, mira esta situación. Si él no tradea con los dos minions que lo pueden matar, muere. Pero si tradea con ellos le va a dar más armadura a lo que es a Ryuga. Y más difícil va a ser bajarlo después. Claro. Ya está viviendo sin problemas Master Final con su... Con su deck de mi range. Exactamente. Ahora por el... Ha decidido eliminar a los decks del juego. La cual es una juega bastante arriesgada porque si es que Master Final llega a... 7... A ver si... 6... Son... 11... 12... 13... No. Ni siquiera con un top deck de skill command podría ganar. Master Final parece que... Ha perdido esta ronda de... Eh... Vemos el 1-1 de parte de Ryuga al parecer. Esa armor-niss ha valido mucho la pena. Si. Sabes que yo me estoy... Cuando la vi salir yo no confío mucho en ella porque... Se ha apagado sola. Si. Así ha dado bastante armadura. Master Final sabe perfectamente lo que se viene y decide rendirse. No va a tomar la derrota... Por las pruebas manos de Ryuga y decide solamente hacerse un harikiri y listo. Habría que mirar el juego de nuevo solo para ver cuánta armadura dio esa armor-niss. Yo... Yo lo haría. Déjame pensar. Fueron 2... 4... Dio al menos 8. Al menos 8 de vida. Eso prácticamente fue un juego anti-hillboard gratis. Es una... Es una... Eh... Situación que ocurre bastante cuando uno veía una... Armored Smith al principio. Me pasaba cuando yo jugaba a Hearthstone al principio y... Y veía una Armored Smith yo no la tomaba tanto en cuenta porque el hecho de que da 1 de armadura por... Por daño que ocurra. Exactamente. Subestimaron a Armored Smith es otra cosa que no se hace. Así como dejaron una sabana hype en el juego. Exacto. Ok. Tenemos entonces ahora... Eh... El desempate entre Ryuga y Master Final. Tenemos... Eh... Warro Control vs Midrange Hunter. Aquí es un matchup bastante complicado ya que... Eh... Están bastante parejos. Sí. Sí, definitivamente. Están bastante parejos dentro de... Si es que si fuera un Face Hunter creo que Ryuga estaría en mucho más problemas como lo vimos en el juego anterior del Warro Control de Ryuga cuando tú peleó contra la Mecha Mage. Donde otra vez se hizo presente la realidad de que si el Warro Control no puede hacer exactamente como lo dice su nombre. Con el control durante los primeros turnos no tiene nada que hacer ya que todo su juego está en el late game. Tenemos turno 3 de parte de Ryuga. Aquí yo usaría simplemente... Acuérdate de ahí. Porque Master Final no tiene ninguna manera de cómo eliminarlo de un solo golpe y por tanto asegura al menos dos Dross. A ver, es que saco un lío. Tenemos justamente un lío. Oh. No. Vaya suerte de parte de Ryuga. Estamos viendo todos los ultes perfectos de parte de Master Final. Todo el RNG. El E, RNG, God no quiere a Ryuga hoy día parece. Y va a aparecer Skade enojado con ese lío que se... Al tiro nomás se colocó la Deathbike para eliminarlo del juego. No le gustó mucho la idea. Ahora, lo bueno es que... Ya lo todo el turno a matar al Harald. Lo bueno es que ahora puede limpiar la mesa. Porque si... Como se jugó primero la Hunter Creepers. Si él destruye a la Hunter Creepers con su arma. Se activa primero la Hunter Creepers y después el efecto del arma. Y ahí viene la protagonista del juego anterior. Inclusive podría usar Execute para eliminar lo que es la Q-San. Pero una vez que ya sabe que usa dos Sabanahein. No creo que quiera guardarlo de esa manera. Claro. Debería saber guardarlas para eso. Pero decide ocuparla derechamente. Claro, para todo lo otro que se vio en la baraja anteriormente. El Doctor Doom, las Sabanahein. Creo que desde ese punto de vista Ryuga tiene cierta ventaja dentro de este juego. Porque Ryuga sabe más o menos lo que ya está jugando Master Final. Ya tiene más o menos una idea. Ya lo vio. En cambio Master Final eliminó tan rápido al Aguaro Control con su Mecha Mange. Que no está seguro con qué configuración está yendo. Vemos Snake Trap de parte de Ryuga. Ryuga para... Al parecer está esperando una Freezing Trap. Y se vio una decepción al parecer. Ahora que tenemos bestias en juegos. Kill Command está pegando 5. Y vemos que la Chill Maiden ha sido eliminada del juego. Master Final. A pesar de que se ve que tiene una lead bastante grande. No lo desea tanto así. Porque... La armadura lo ha ayudado bastante. Así es. Y... Para eliminar las bestias del juego. Y eliminar las posibilidades de otro... 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 Skill Command sucesivo. Uy... Y también se preocupa de banco. Y Dr. Boom entra al juego. Tenemos a Master Final tratando de jugar un juego agresivo. No quiere tradear con lo que es... Este varón. Que ahora obviamente no es una buena elección. Ya que simplemente sacaría... El Us-02 que moriría al final del turno de Ryuga. Ryuga para el ser va a ocupar lo que es su Chill Block. Y seguir aprovechando al varón. Y tratando de limpiar la mesa con él. Y aguantar. Un Belcher. El cual no muere una vez que se active la habilidad pasiva. De varón Guedon. Hoy me ha querido limpiar la mesa. Lo malo es que las bombas han eliminado toda su mesa. Oh no. Oh dios. Las bombas de Dr. Boom han atacado de nuevo. Las bombas de Dr. Boom han atacado de nuevo. La carta está muy balanceada. Please, please, nerf. Y... Dr. Boom al parecer quiere tratar de volver al juego con una Chill Maiden. Parece que mi acompañante se ha... Se ha caído al parecer. Vamos a reiniciar la llamada. Al parecer la llamada no se puede reconectar por falta de conexión. Pero... No importa mucho porque ya vemos el final de este juego. Ya se ve que... Dr. Boom al parecer no tiene muchas posibilidades de volver a este punto. Puede romper el arma de Master Final con un sentido más de honor. Pero más de eso... Oh. Tenemos un top deck justo. Top deck justo el que necesitaba. ¿Pero será suficiente para sobrevivir al próximo turno? Al parecer no, ya que ahora vienen los de Onnichi the Hounds. Necesita 6 daños para ganar. Puede limpiar la mesa con... Puede matar al Belcher con el 5-5. Y luego cargar obviamente los 2-2 a uno de los perros para matar al Us. Y pasa con Belcher, obviamente su poder de héroe. Y el Pilot de Treader ha decidido no hacerlo así. De una manera un poco más efectiva al parecer. En todo caso ya no había mucha oportunidad después de esas bombas de Dr. Boom que acuinaron completamente la mesa de Ryuga. Y ahora vemos el 2-1 para Master Final el cual pasa a la segunda ronda del Grupo G. Entonces, tuviste problemas de conexión mientras estábamos en el partido, ¿cierto? Sí, sí, sí. La verdad que no sé qué... No se ve tu cámara. Deberías colocar tu cámara. Ah, estoy bien negro. A ver, dentro de este partido fue... Realmente... Es uno de esos videos que tú debías enviar las blizzas para decir... Dr. Boom no está balanceado. ¿Y por qué sigue siendo así? Vemos que Dr. Boom las bombas fueron exactamente donde tenían que ir para limpiar la mesa con el daño preciso que tenían que tener. Pobre Ryuga en realidad. Pobre Ryuga. ¿Algún comentario se va? ¿Qué se le podría hacer a Dr. Final? Quisiera saber tu opinión sobre qué se le podría hacer a Dr. Boom para poder dejarlo en un nivel más balanceado, por decirlo de alguna manera. Quizás no... Que las bombas no puedan caer sobre el héroe enemigo. Mira, lo que se da... Es que el problema no... Sí, las bombas inclusive cuando caen el héroe enemigo también ayudan a los decks agros. Por eso es que también Dr. Boom cae en toda clase de decks. Lo que sí se habla es bajarle un poco el daño a las bombas y fijarlo, por ejemplo, que peguen dos. Que las bombas peguen cero y que mueran al final del turno, inclusive cuando se bajan. Bajarle los stats a lo que es Dr. Boom con una 5-5, obviamente con las 2-2. Así serían 7-7 por 7 y sería mucho más balanceado dentro de la mesa, no así con los daños de las bombas. Pero obviamente Blizzard ha dicho que no tiene ninguna intención de nerfear lo que es Dr. Boom, así que aún veremos esta carta en todos los partidos prácticamente. Así que nos tomamos un descanso ahora, Seba, en el siguiente partido y después seguimos hablando acerca de cómo nerfear a este... Bonita carta, por no decir otra palabra, en realidad no me gusta ver esa clase de juegos porque siempre veo como las bombas terminan haciendo un milagro en el juego. Y eso es mucho re ingenio que Blizzard debería tratar de sacar un poco de eso del juego. Así que nos vemos en la siguiente partida, cabros. Volvemos en 3 minutos, 5 minutos a lo más para que se preparen los siguientes concursantes. Participantes, perdón, Casanova y Aratian. Y nos estamos viendo. Y nos vemos en el próximo video. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno chicos, volvemos con la segunda parte de la segunda ronda de la segunda parte del Grupo G, ¿ya? Del torneo LCG Chile, donde tenemos los dos contrincantes Casanova y Casanova1994, porque ese es su nombre Y también, obviamente, enfrentándose con Aratian, ¿ya? No sé cómo pronunciar eso bien, si lo estoy pronunciando bien Seba, ¿estás ahí? Aquí estoy, Jota, estoy esperando el duelo ansioso igual que tú De verdad, eso creo que ansioso, realmente, yo lo digo de veras, porque viendo los decks de Casanova Casanova está trayendo un midrange Paladin Que tiene cosas bien interesantes, como dos Holy Rock, ya sabes, la carta por cinco, que robas una carta y pegas a tu oponente O a lo que tú quieras, en realidad, el coste de la carta que robaste, ¿ya? Pero no veo gigantes en este deck, por tanto, no sé si tenga mucha sinergia esa carta dentro del juego Tal vez solamente para un Dragon Power, aunque hay mejores formas de tener Dragon Power con pala Bomb Loader, por cinco, tres, tres, que cuando se ha bajado pega cuatro de daño a un minion oponente al azar Dos Sunwalkers Para tener Towns y dos Stormwind Champions, un deck bastante pesado, de creo que su tiempo no será muy bueno Vamos a ver, en realidad estoy interesado para ver cómo se ve eso, se desenvuelve Y su siguiente deck de Casanova es una especie de... mi... ¿Cómo puedo explicar esto? Es un deck extraño De Spell Power con... con robots ¡Spell Power mecha Mage! Ya, nunca lo había visto Ya, eh... Tiene... una buena función Tiene Ancient Mage Ya, Ancient Mage, por cuatro, dos, cuatro Y le das a cada uno de los minions que están adyacentes a este minion, más uno, más uno, más uno, más uno de Spell Power Eso requiere que tengas muchos boards, o sea, vamos a ver si es que realmente él puede mantener el board para que esta carta sea útil Estoy interesado en ese deck, realmente estoy interesado en ese deck Ya... Hay que verlo cómo sale, ¿eh? Porque... igual tiene bastante daño en lo que son sus Spells Quizás quiere mantener el control del juego hasta el... hasta el punto, ¿no? De llegar a los turnos más allá del ocho o nueve y tratar de tirar su... la mayoría de cantidades de todos sus Spells posibles Y llegar a una victoria Y llegar a una victoria con... con lo que es el daño de sus minions y sus Spells Ya... Y de parte de Aratian tenemos, eh... una Midrange, eh... otra Midrange Hunter hoy día, parece que esta va a ser la que más se va a repetir Bastante normal dentro de lo que es, eh... el Midrange Palab... Midrange Hunter, perdón Pero con la decisión de que esta ocupando a Kaim, ¿ya? Y... como su foto está en español, no estoy seguro Ah, sí... no, es completamente normal, solo que usa a Kaim, el resto ya lo vimos todo, el mismo deck que estaba ocupando Master Final en la partida pasada, que tiene bastante buenos resultados, eh... Y el segundo deck de Casanova es un Chaman Chaman Midrange, eh... bastante normal dentro de lo que es la configuración pasada, obviamente con su sinergia de mechas, eh... Eh... pero no es una Chaman Kaos, porque solo está ocupando mechas, eh... como Palette de Trader, como, eh... An... Healbots y... Y Golem Y Golem, exactamente, eh... Harvest Golem Obviamente, también podríamos contar también las bombas 1-1 de Dr. Boom, porque también son mechas, podría aprovechar ahí el buff, obviamente, de su Power Maze Eh... y... ha decidido no ocupar a Neptulón para ocupar a Emperor Taurisan Así que ahora ya que estamos listos con los decks, vamos a darle la luz verde a lo que son, eh... los jugadores ¿Y qué opinas de... del deck de Casanova? Ya realmente quiero escuchar opiniones, ¿ya? Estoy un poco confuso este deck Es el deck de... 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 Maze, tú dices Sí, el... de Casanova El... de Power Maze a Maze Es bastante interesante y simpático, como he tratado de explicarte algunas otras veces Simpático Quizás son cosas que no van tanto en la meta, pero sí... que ven la esperanza, ven la luz al final del túnel Y yo creo que... tengo fe en esta baraja de que puede dar buenos resultados si es que... si es que Casanova sabe jugarlo Y tiene que ser algo bueno Ahora es como simpática de que es simpático porque es chistoso o simpática como cuando ves una... 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 una mujer en la calle y no te gusta Y no te gusta, así que... ¡ah! ¡simpática! Esa clase simpática... es como que... es como que... ¡ah! ¡simpático! como que no me gusta mucho, pero... ¡ah! No, para nada, es... es completamente agradable a la vista y quiero verla jugar Ok, tenemos entonces los jugadores que están, eh... comenzando la partida, ya... vamos entonces por la perspectiva de Arati Vamos a poner el juego, entonces Aquí me hay unas partidas de carga Ya... vamos entonces... Rho vs. Jaina Y iban a colocar la mano de Arati Y Iban a colocar la mano de Arati El gran cliente de... Casanova no... me deja miar su mano Sí, igual tengo... estoy teniendo el mismo problema... Ah, ahí está. Ah, ahí... sí, aparece Ahí está. Ahora sí puedo comer, ya, perfecto Así que tenemos el interesante de... Quiero ver esta cosa, que realmente no sé qué esperar, porque este es un deck creado, y como los decks creados no están dentro de la meta de hoy en día, no se sabe qué esperar en realidad, no sé cómo es el matchup contra Mitterrand Chaman. Portal es inestable en el primer turno, ¿eh? Mira, ahí tenemos uno, ni siquiera me sé el nombre de esta carta, porque nadie la usa, así que lo voy a leer, Dunemon Chaman. ¿Cómo se llama en español esta carta? Nadie la usa, en realidad. Chaman, Chaman Macha Cadunas. Macha Cadunas, ya, perfecto, entonces, irónicamente una carta de Chaman, ya, irónicamente una carta de Chaman, bastante fuerte, estamos viendo, pero al parecer Aratean ha decidido no gastar sus decks, obviamente, porque no sabemos qué más puede tener el deck de Casanova, y ha decidido irse por la ofensiva y bajando netamente a lo que es Harvest Golem, para tratar de distraer un poco, me parece, de su cara o generar más targets. ¡Oh! Aratean está eligiendo el minion... Directamente, a la carta de Chaman, ya, es que sí. Aratean está, parece, ocupando una técnica que yo mismo ocupaba, porque mi R, mi R en el hielo es tan malo, cuando yo tengo un ogro que obviamente puede atacar a un minion, eh, distinto del que yo quiera, simplemente lo que hago es apuntar a lo que yo no quiero atacar, y directamente va a lo que quiero. Claro, tú, tú juegas con tu mala suerte para, tú cuentas con ella para poder jugar bien. Exactamente, aprovechamos con la mala suerte para usarla como un buff. Ok, vemos de parte de, eh, Aratean tratando de generar un poco más de su... ¡Oh! Flame Cannon, justamente donde tenía que ir eliminando la única cosa con la que podía tradear este, eh, obro que está tratando de hacer pedazos la vida de Aratean en menos de cuatro turnos, ya ha bajado 15 grados. Por estar inestable, a ver que viene. Master of Disguise, puede ser bastante útil. Mmm, para combinarla con el, con el anciano, el mago anciano que, que vimos en la baraja que a uno, a uno parece... Pero en realidad el mago anciano no hace nada una vez que tú lo bajas, porque da el spell power a la gente que está al lado, pero es un, es un battle cry, así que no se va después. Después es una 2-4 que no hace nada. Así que Aratean se ha, me parece que eso fue con rabia, eh, yo no quiero decir nada aquí, pero yo creo que ese, ese bomb loader fue con rabia. Solamente para sacar a este, se llaman del que me quedó 15 de vida. Bueno, va bastante de suerte que se vaya. Ahora lo bueno es que obviamente Aratean tiene su, a su doble antique hit de la mano, así que tiene 16 daño, el tipo de que se puede curar. No creo que sea tan importante el hecho de haber perdido, ah, tanta vida al principio. Si haber gastado, si haber tratado de no gastar ningún removal y eso, eso es bueno de parte de él. Ahora, no sé si fue tan buena idea gastar lo que es, lo que es, eh, ese totem, ya que esto es una cosa ya más, más, más técnica de usar chamán. La idea de usar chamán y usar el, el, el flame totem es mantener siempre dos minions buffeados. Claro. Y obviamente aquí, eh, gastó el, eh, gastó el, exactamente, gastó un minion que no debía, aunque tal vez lo gastó para poder tener el bomb loader en 5 ataques para detallar prácticamente con, con cualquier cosa de mid game. Vemos, entonces, la Master of Decades entrando al juego, eh, dándole stealth al Water Elemental. Gracias al portal inestable en el que jugó los, 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 los dos que le salieron al principio en la mano. Buenos minions en realidad, no sacó ningún Murlocri, ningún, ningún, ningún Paria ni nada, tampoco sacó Legendarias, fue bastante balanceado estos portales, eh, solo muy mala suerte de parte de la Tean de no tener como controlar al logro que les quitó 15 de vida, pero al menos lo puede recuperar, no es como, no es como que, no es como que haya perdido o algo así. Ahora vemos la Power Maze en la mano, pero no hay mucho mecha con cual aprovecharlo, a menos que baje el Antique Healbot. Que también es una opción, pero tendría que esperar el siguiente turno a ver si sobrevive. Yo creo que en realidad no va a sobrevivir mucho ya que... No, 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 en realidad no, si lo baja un turno, eso vamos a ir instantáneamente. Específicamente si lo coloca al lado del Flame Totem. Porque obviamente, eh, yo creo que... La Master of Decides, eh, dándole Stella al Water Elemental aquí, netamente fue para poder tener sí o sí algo que le pegue a... Este Flame Totem que está tratando de molestar dentro de lo que, eh, de la técnica que quiere usar, eh, Casanova. Eh, pero vemos que al parecer está ocupando... Esto, esto, este deck, no lo entiendo, no lo entiendo, es una Mecha Mage, Spell Power, Frozen Control... Puedo meter todo aquí, esto es como picadillo, el deck, ¿ya? Y que... Y que está funcionando, ¿eh? Y que está funcionando, ¿eh? Porque nadie diga que obviamente, que los decks creados, eh, con originalidad, son malos. Está funcionando bastante bien. O ha obligado a Aratean a ocupar un Hex, temprano en realidad, en turno 8. Eh, solamente con lo que era un... Un Water Elemental, no lo justifico realmente, eh... A mí parecer un Hex, que está reservado para criaturas más, más, más pesadas, más gordas. O si yo soy un Guarro, por ejemplo, eh... Tampoco podría ocuparlo... ¡Con Nefarian podría ocuparlo la próxima semana! Ahí, ahí, ahí sí. Si fuera un Guarro, puede usar a Nefarian, tomó dos spells de Chaman y podría tener Hex, ¿ya? Mira la trampa que acababa de jugarla. Eh... Va a dejar abierta la posibilidad que... A que Taurizan sea copiado, ¿eh? No creo que... Que pase, pero está la posibilidad ahora. Ha decidido no atacar al Flame Potent. Le vale todo. Él simplemente quiere ir a la cara, porque tiene una... Si, tiene una final en mano, lo cual ya es... Eh... Podría ser GG. Y con un deck tan extraño de parte de Casanova, creo que Aratean está confundido en este momento. No sabe qué esperar. No sé si bajo un Minion, eh... No bajo un Minion. ¿Juego algún spell? No estoy seguro. ¿Qué hago? Yo estaría... Yo estaría horrible en este momento, ya. Descartó la duplicate, primero que nada. Trató de descartar la duplicate para saber... Eh... Claro. No puede aprovechar lo que es su... Su Power Maze para poder buffear a uno de sus antiques healers, porque está obviamente... Eh... Loqueado por el... Eh... El Frostfall del turno pasado. Pero han logrado recuperarse 8 de vida más, tratando de extender un poco este juego. Ahora si vemos de parte de Casanova robar una segunda. Fireball aquí serían... 12, 13, 14, 15. Aún no moriría... Eh... Aratean. Oye, mira, robó otra Minor Entity. No puedes. Otra Minor Entity ahora sería complicado, ya que todos los Minions de Aratean en este momento son útiles. Pero ahora Aratean va a sospechar definitivamente lo que es. Tal vez ahora sospeche de que... Como ya ocupé una, tal vez sabe que la siguiente viene. Eh... Yo en realidad hubiera ocupado lo que es... Eh... Va por esa aquí. Netamente para tenerla para los siguientes turnos, porque sé que ahora va a tradear... Eh... El 3-3 con el 3-3 y el 3-2 con el 3-2. Probablemente al revés. O sea, va a tratar de tradearse con un... Eh... Un antiques healers. O no, al parecer quiere mantener su Word... Eh... Bien construido. Yo en este momento trataría de sacrificar un Antique Healbot en pos de la causa y... Podría bajar un Shredder. Ya, darle un Shredder no es tan... No es tan malo como darle un Dr. Boom, por ejemplo. Si hubiéramos un... Claro, y podría silenciarlo... No sé qué podría ser ahí... ¡Oh, no! ¡He invocado a Dr. Boom! ¡Oh! Podría que tradear todo por ese Dr. Boom. No puede dejárselo vivo. No puede dejarlo vivo. Y en este caso, como no tenemos ningún Taunt... Si el Castanova llega a robar una Fireball... Y... No lidia con ese Dr. Boom es GG. Ya, tenemos... El final del juego. Si tiene 13 en la mesa... Y lo peor es que no tiene el daño como para limpiarlo solo. Va a tener que golpearse en la cara. Por tanto, si es que... Casanova llega a robar otra vez su... Su... Su Fireball... Ya fue... Fue el juego. Tenemos Polimorph de parte de... Casanova probablemente en este Dr. Boom... Para que no... Eh... Sea mucho problema. Arkane Intellect. Ok. Podría tratar de ocuparlo para ver si puede sacar el daño que le falta. Estamos a... Seis... Eh... Eso es letal. Creemos que viene. Eso es letal. Tenemos 10. Dieciséis. ¡Tenemos letal! No. Aquí es un gematicón. Si no es letal. No. Aún no. No le alcanza hermana. Queda en uno. No. No. Conte mal. Si. Tenemos letal. Y ganó vos. Ganó ese deck. Tan extraño. Yo realmente pensé que... No. No. No me cabe en la cabeza como ese deck le ganó a un Midrange Shaman. Yo... Te dije que eras simpática. Tú no me creíste. La comparaste con una mujer en la calle a la que no me gustaría. Pero... Ahí está. Ahí está. Te dio una lección. Por dios. Si. 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 I get. Totally. No puedo hacerle nada. Casanova para mi es el nuevo Da Vinci. Está... Está implantando meta. Ojo. El final. Era muy convencional. Que digamos. No. No. En realidad no. La siguiente baraja. Era... Un paladín. que tenia Holyrad doble Stormwind Champion doble Bomb Loader cosas que normalmente tu no ves en un paladino ya asi que mira en la primera mano le sale un ojo por ojo que es algo que ojo por ojo ni siquiera vio esa carta ojo por ojo nadie lo usa claro que es algo yo supongo que lo va a dejar para mas tarde esta trampa porque eso sea secreto ojo por ojo normalmente se ocupaba antes cuando tu podia reventar tus secretos en tu turno en la beta cerrada y usabas a Lex Trasza para ehhh pegarte 15 y pegarle 15 a tu oponente la diferencia es que tu degabas tu vida en 15 a tu oponente solamente le pegabas los 15 jish ok tenemos una apertura bastante útil de parte de C Eduardo Tiene Mosquets for Battle puede tratar de limpiar con consagracion en turnos mas adelante obviamente no esta yo siendo aratean estaría confundido ahora, ¿no? Habría que esperar realmente con los decks de Casanova después de ver el deck pasado Ahí volvió el ojo por ojo Ahí está, debe aparecer Quiere ser jugado, pero con una Hunter es como complicado ya que el Hunter no pega no pega mucho daño Se dedica mucho a tradear Exactamente, el Hunter no tradea El punto es que te va pegando de a 3, de a 4 de a 3, de a 4, pero muchas veces es el mismo turno, ¿entiendes? Y eso es lo que hace que el Hunter sea un oponente tan peligroso La única que pega harto del Hunter es Sabana Jaime, es precisamente la que tenía en la mano ahora Tenemos una Freese intergastada en 1-1-1 Muy buen Hunter de parte de Casanova Tenemos Moskers for Battle siendo entrado al juego, lo cual es un poco complicado ya que le da la opción a la Tean de jugar perros un poco más adelante mucho más útiles Pero así iba a gastarlos inmediatamente Tal vez fue para poder gastarlos en realidad Para sacarle un provecho más que cantarlos Sí, como tratar de brucearlos pero este tipo está... Tiene técnicas interesantes Simpático Ya, ok Aquí viene la Carta de Sagrada Esa carta no sé si va a tener mucho valio porque el deck en sí de Casanova No tiene minions gordos, no tiene minions que cuesten 12, no hay gigantes que cuesten 20 No, no vemos eso ahí Yo borrí un deck muy divertido con lo que era el pala Holy Rat Y tenía todos los gigantes en el deck Todos los 8 gigantes en el deck Y la idea era usar Holy Rat y reventar a lo volante con 12, 10, 10 o 20 de daño Lo va a pegar en la cara al policial Artea ha ido netamente por lo que... Oh, va a aparecer Nova solamente por lo que es daño en la cara Ha tratado a roto el escudo divino del minibot Y... Jaime tiene que ser de ahí Probablemente aquí es una buena idea jugar Argus Para generar un poco más de board Si salen perros de nuevo no tiene como limpiarlos Puede tener un poco más de daño ya pasado a... a Dian Ajá Y... tenemos turno 6 Probablemente se bajaban a Jaime Podemos... podemos ver a una Jaime aquí Aunque si bajara a una Jaime sería... eh... bastante malo Porque de todas maneras... eh... Aldor... el Aldor puede bajar el ataque a uno Simplemente Es bastante malo para él, claro Aunque en todo caso ese Corhunt que tiene en la... Ese Carhunt que tiene en la mano igual podría ser buena... eh... Un... un... un buen objetivo para Aldor Aunque creo que obviamente como no sabe y nadie usa esa carta Probablemente no lo veamos Ehm... si aquí entra el Aldor bastante predecible en la jugada Yo jugaría a mi 3-3-1-1 Yo no jugaría, vamos Listo Generando oportunidades para los pequeños luchadores Si, obviamente Ahora como... como esta Quarter Master en la mano de Castanova Podría simplemente después buffear a los... a los dos... eh... La... los recrut... a los recrutas Con dos... dos de daño y vamos a ser letal Dos... cuatro... eh... siete... son... son diez... Podría aprovechar de jugar la trampa con la... con la monedita igual Osea con la... No, en realidad no importa, porque si es que llega a usar, por ejemplo, lo que es a ratear un búho en ese escudo 2-2 y pega en la cara a Casanova, o le llega, por ejemplo, un knife, un jugglazo, un cuchillo del knife juggler, de todas maneras, eso hace que el daño que va a lograr pegar con ese eye to eye va a ser uno. Y no es muy útil, en realidad. Pero me intriga saber en qué termina ese eye to eye, porque normalmente nadie usa esa carta. Porque no sabí. Imagínate que baje el corhound y ataque con el corhound primero, y se pega 9. Ahí está el búho, como lo habíamos dicho. Lo que sí es que ese búho silencia al recluta, pero no le cambia el nombre. Por tanto, el cuarto martes pi genera el bono más 2-2 de todas maneras. Y ahí va a tener 3-5 de daño en este turno. Aquí podemos ver una consagra bastante buena en realidad, así que si a Casanova decide intercambiar con Defendor en la sabana Jaime y tirar consagra, va a poder limpiar toda la mesa. Exactamente, ha limpiado toda la mesa. Casanova tiene total dominio en este partido en este momento. No voy a poder ver por qué está la joderada ahí, eso es lo que quiero ver. Quiero saber por qué la tiene ahí, ¿para robar? Oh, si sale un hofer y golpea directamente a la cara de Casanova, esto podría ser GG. Si, pero vemos que no, tenemos... ¿Va a tirarlo, mira? No, 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 es que durante un momento pensé que se le tirara a la cara. Hubiera sido bastante... Aquí está lo complicado de jugar eye to eye contra un Hunter, siempre puede resolverse con un... Con dos poder de héroe. Ahora tenemos una jugada interesante de parte de... Ok, Colerat. Podemos poder aquí... ¡Cinco daños! ¡Oh! No, no le daño. No le alcanza, le faltó uno. ¡Uno solo de mana! Uno de mana para terminar este juego de una manera impresionante con el esquizo. Ahora, lo malo es que Casanova no tiene ningún daño que pueda hacer instantáneamente. Todo su daño tiene que ser generado. Así que, a menos que robe una True Silver Champion, Aratean aún tiene oportunidades de ganar. No trajo mucho... Son Walker. Esto estaba un cierto Aratean. No, Aratean no tiene ninguna, aún tiene dos Belchers nomás. ¿Está buscando su Holy Rod? Al parecer, no. No está buscando su Holy Rod. Probablemente el mínimo de aquí... E, inclusive, yo gastaría la Coin en bajar al Big Game Hunter solamente para generar más Minions y más posibilidades de ganar. Pero igual... Es que ya como ya vimos los dos Unleashed Hounds ocupados, no hay nada que me impida o que me castigue a mí por jugar mucho Minions. De todas maneras, vemos que obviamente el escudo vino del Minibot fue demasiado. Tenemos la victoria para Casanova con Dex muy extraños. Muy, muy extraños. Quiero ver, quiero ver cómo estos Dex se enfrentan a los Dex agro de Master Final realmente. Quiero ver qué clase de oportunidades podemos ver aquí. Eso no, Aratean se ha ganado el... Se ha ganado el respeto de... Se ha ganado todo mi respeto a este tipo. Todo mi respeto. Y al parecer vemos que Aratean ha decidido tomar la derrota con un hombre y dejar a su oponente tomar el letal. Una derrota con honor. Una felicitación quizás a la paraja hipster que yo te decía la relación a la pasada. ¿Paraja hipster? ¡Oh, por Dios! Porque son bastante fuera de la meta y son bastante simpáticas y están ahí y se juegan y funcionan. No, yo quiero ocupar a Etoile o todos queremos ocupar a Etoile alguna vez en suya, ¿cierto? Obvio, es la mejor carta. No, no, por Dios, ¿por qué? Y lo peor es que a pesar de que no funcionó tan bien como debería, o sea, no pegó más de dos. Igual esos dos me ayudaron a ganar, de todas maneras. Así que no puedo decir que fue una carta inútil. Estuvo ahí y participó. Así que tenemos la victoria para Casanova, el cual se enfrentará en la siguiente ronda con Master Final. Vamos a ver unos decks interesantes contra decks agro, ¿ya? Así que tomamos un pequeño descanso para que se preparen los dos jugadores y nos vemos en 4 o 3 minutos más. Así que nos vemos todos. Viene la canal final. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y volvemos chicos con la parte final de lo que es esta ronda de Hearthstone, el torneo LCG. Tenemos realmente, perdón, disculpe que esté hablando tan así, pero no puedo evitarlo, Casanova realmente me friqueó la cabeza con esos decks. Así que tenemos exactamente al nuevo colento chileno, así le voy a decir yo, disculpa. Seba, tu cámara no se ve. El nuevo colento chileno, así le voy a decir yo desde ahora, es el nuevo colento chileno a este tipo. Con todo lo que es Master Final y sus decks agro. Ya, ahí está la cámara, ahí sí, ahí sí. Estamos haciendo ahora que se preparen para jugar y así que les vamos a decir el GO. Y en cuanto a ellos esté listo, realmente no sé qué esperar, porque el deck de Casanova, el Mage, tiene control, tiene mage, o sea, tiene agro, tiene, es como una especie de bit range extraña, porque tiene tanto early como mid game, pero mezcla muchos decks. Es como agarrar los decks más jugados de mage y mezclarlos todos en una, excepto la eco. Falta la eco. Es que era la primera ronda de este día, ¿no? Oja, en realidad, quiero ver, quiero ver, no sé realmente qué pasa aquí, pero los decks de Master Final son decks muy poderosos dentro de la meta, son decks muy agro, estamos hablando de mage a mage, completa, entonces, no es que sea tan difícil armarla, porque es un deck muy barato, pero es uno de los decks más competitivos. de la beta hoy en día, porque no tiene debilidades, no tiene un counter, eh, específico. Mucho daño, eh, temprano, es lo que es la, es la, la mesa ahí que termina, como lo digo, así que vamos con el juego. Desculpe, no, te escuchas muy fuerte, Seba, te escuchas muy bajo. Sí, es que estaba oyendo el streaming, y, bueno, mi voz estaba demasiado alta. Tenemos a Master Final con, eh, una mano bastante fuerte. Eh, Master Scientist, ningún mecha, no vemos ningún mecha de parte de Master Final, si no consiguen mecha rápido, no podrá tener bonos, por ejemplo, con lo que es, eh, el Tinkertown Technician. Y esto puede ser bastante complicado para, eh, para Master Final. Casanova, sí tiene mechas, pero él no tiene cartas que hagan sinergia con estos mechas, y eso es lo más complicado de esta partida. Ahí pillo con el traganieve que estaba esperando. No, esperemos que Master Final igual no esté, eh, no esté viendo el stream, para que no esté tan, eh, eh, al tanto del DL que se está enfrentando, porque una apertura simplemente con un, un chacachaca en turno uno, es como, es normal, eh, esto es una mecha de mecha, igual que yo, ¿cierto, compadre? Pero no, no se sabe, no se sabe, no se sabe que, no se sabe a lo que se enfrenta. En el momento, en este momento, ahora cuando baje el, el geomático Cobol, yo creo que ahí va a empezar a... No, el Cobol no se baja, yo creo a menos que vea que tenga que ocupar ese Speed Power, porque dejarlo en mesa sería darle un T gratis con el Chacachaca. Eh, ahí está. Aparentemente no, aparentemente no, ok, ¿sabes qué? Yo no voy a tratar de predecir lo que hace, lo que hace Casanova, no puedo, no puedo meterme en la cabeza de Colento, no puedo. Uy, ahí vemos, vemos el ataque, ¿tú lo ves o no? El tanque araña de 0, 0, 0. Ajá, hay un tanque de 0, 0, 0. Voy a reentrar al juego. Voy a reentrar de nuevo, porque las cartas están empezando a dar vueltas, así como, o sea, esos pilares locos que hacen de repente, así que no, hay que empezar de nuevo. Espero que no pase mucho, porque no quiero perderme nada de esto. No, de hecho, yo quiero seguir viendo Casanova, ya me ganó como fan. Jajaja, listo, ¿dónde están los streams de Casanova? Yo quiero ser subscriber de este tipo. Esas sitios que me enseñan más decks de esa manera. Hoy, entramos al stream y vemos a Casanova, no muy bien al parecer. Ay, soportando y aguantando como se veía venir una mecha mage convencional contra la no tan convencional. No puedo ver la mano de Master Final, al parecer. Ahí está, así se ve bien. ¿La ves? Sí. Yo veo que... Eh, fire. Eh, la descarga de escarcha, un mad scientist, una spider tank. Un blindaje. Otra vez se ha pegado en mi stream, otra vez voy a tener que empezarlo de nuevo. God damn it, Blizzard. Why do you do this to me? Every, every time. Me ando bastante. Mira, tratamos de entrar al juego por segunda vez bajo, eh... El juego que más queríamos ver, maldición. Exactamente, el que más quiero ver. Ya. Volvemos y ahora, y ahora, cada vez que entro al juego veo algo congelado. Entré que solo has congelado, tuve que salirme. Entré, no, hasta falta congelado. Quizás el juego no está avanzando simplemente. No, 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 no lo creía. Eh, eh, eh... Ok, veo el tiempo pasar. Ahí está, se me va a cagar. Master Final... Al menos es algo, es algo. Sí. Master Final, ¿se ha desconectado? Se olvidó de apretar el botón. No creo que se haya olvidado de apretar el botón, ¿no? Master Final es un jugador experimentado, ya tiene hartos torneos encima, ya... No creo que se haya olvidado de apretar el botón, en realidad. Creo que se haya desconectado. Vamos a tratar de hablar con él, a ver si es quien está aquí. Master Final... Jota, explícanos por favor, ¿qué es lo que pasa en este caso en el torneo? Si es que el jugador se cae, ya después del primer turno. Después del primer... Si el jugador, por ejemplo, se equivocara de deck y viniera con un deck que no es el mismo que nos mostró en la martilla pasada, o el que nos envió dentro de la LSG, eso es un warning. Y él no debe empezar el juego haciendo nada. No puede hacer mulligan, no puede buajar ninguna carta, porque eso es una descalificación automática. Ya pasamos los turnos, así que si en este caso Master Final se cayera, técnicamente ya estaría descalificado, a menos que Casanova quisiera reiniciar la partida. Ahí queda al criterio de la persona. Pero si se juega el primer turno, se supone que el jugador que se cayó en este caso, ya estaría jugando así que no podría desconectarse, entre comillas. ¿Master Final otra vez no jugó nada? ¿Fue impresión? Sí, no, pasó otro turno sin hacer nada. Master Final parece que se ha caído. Esto sería una win para lo que es Casanova dentro de este deck. Y Casanova está atacando. Parece que el destino no quiere que Master Final gane esto. Master Final no pudo tomarle, sería bastante irónico. Ok, aún tiene unos turnos para volver, aún no se hace tan mal, y el deck de Casanova no tiene tantos boosts como es el deck de Master Final. ¡Ay, volvió, volvió! Está jugando ya, estamos esperando la... ¡Oh no, le acaba de dar un 4-4! Ya, pero tiene respuestas. Puede congelar a su ponente, puede tratar de jugar, vamos, todavía se puede. Está tratando, sí, va a tratar de salir adelante Master Final jugando su... con toda su destreza y toda esa mano que tiene acumulada ya de los turnos pasados en los que no pudo jugar nada ya, no porque no haya querido, sino porque... BTR al parecer no ha atacado de nuevo, al parecer. BTR al parecer no ha atacado de nuevo, al parecer. No somos las únicas víctimas aquí de... de malfunciones del software. Exactamente, somos del sur, pero ahora sí... Subimos, sufrimos, igual que la gente de Santiago, cuando nos caemos de internet. Al parecer, Casanoa, eh, bueno, aquí Master Final ha tenido que tomar una postura defensiva a todo. Todo lo que ha podido, tratado de congelar todo lo que ha podido. Un Goblin Blast Mech por cero, eh, Blizzard Blast Nerf. Otra vez. Aunque sea una natura cero cero, de todas maneras, pegar cuatro de un mech abajo es bastante menos. Bajaba Doctor Doom Master Final en su siguiente turno. Master Final se está levantando, ¿oh? Una poli por cero ahora en este momento, mira. Yo pensé que, ya, yo pensé que tú estabas reiniciando el juego para poder ver bien. Yo voy a intentar de nuevo. Quería ver qué pasaba cuando quisiera convertir a ese Doctor Doom con esa poli por cero. Pero no. Ok. Trata de relatarle lo que está pasando, por favor, me está tratando de volver al juego porque Blizzard hoy día no nos quiere ayudar mucho dentro de lo que es esto. Se fue Doctor Boom, por lo que puedo ver, las bombas siguen ahí. Está Master Final con 10 HP, bajando su loader y congelando al técnico de la ciudad de Manitas. Pero lo que está tratando a este momento es el de reducir el daño, ¿no? Sí, es sobrevivir. Exactamente, pero tiene un... una menor entity. Eh... Tenemos doble Fireball de parte de... de Casanova. Casanova. Yo creo que aquí la jugada sería bajar todo lo que yo pudiera. También hay doble... También hay doble Fireball de parte de Master Final. Claro que ya no tiene tanto valor como lo que tiene Casanova por jugar ahora. Vamos a ver si esa bomba hace lo que hacen las bombas de Doctor Boom. ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Doctor Boom ataca de nuevo! ¿Quién de quién deja sacar esta balanza? Nadie. Así que tenemos cinco, tres, cinco, son diez, son veintitrés. ¡Uno de mana! ¡No! ¡Uno de mana! ¡Está a uno de mana letal! Veamos... Está a uno de mana, ¿no? Eh... Tiene... Algo que no vemos. Tiene doce de daño. Más... Eh... Más tres. Son quince. Está a uno de mana. Si esa es Parpar de abajo no fuera la que da vida, sino que fuera la que da el ataque. El juego estaría terminado. Pero lamentablemente para él... Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Dios! Master Final. Lo jugó bastante bien para haberse caído. Mira, para haberse caído durante dos turnos seguidos. Igual respeto que haya llegado a dejar a Casanova en nueve daños. Y tenemos a Casanova dando el I'm Sorry de... Certificando que tiene el letal. Y... Casanova toma el primer juego de la final del Grupo G2. Mira... No puedo decir que el deck de Casanova funcionó porque... Master Final se cayó. Sí. Tiene bastante también con gusto a poco sobre la baraja. Exacto. Yo quería ver cómo este deck se podía desenvolver bien. Ya. Cómo se iba a defender Master Final, ¿ah? Porque... Master Final jugó bastante bien para haberse caído y... Y teníamos esperanzas de... De ver que una baraja fuera de la meta estuviera de verdad fuera de la meta. No, no, no. No se de que está fuera de la vuelta. Está fuera de la meta. Esa cosa no la ve en ninguna parte. Pero de que ganara es otra cosa. Y vemos que ya empezaron con el segundo juego. Sí. Casanova entonces ahora debe venir con su paladín. Igual un paladín fuera de la meta. Así que... Pero que tuvo éxito en el juego pasado. Exactamente. Bastante éxito. De nuevo. Mira, no lo voy a menospreciar de ninguna manera. Solo decir que está fuera de la meta. Ya aprendiste la lección con su paladín. Exacto. Ya aprendí mi lección. Me voy a quedar callado respecto a... 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 A Dex fuera de la meta. El Minibot fue lo más útil que salió en su primera mano, ¿ah? Sí. Tenemos un early amenos con Minibot que es bastante útil para limpiar lo que es... Eh... El early de Master Final. Aunque en todo caso si bajas a Minibot y... Retrasas un poco y obligas a la Mesh a Mesh a usar su poder de héroe junto con... Eh... Para matar al mínimo de un solo golpe, por decirlo de esa manera. Eh... La retrasas. Y la idea de matar... Cómo ganarle a una... A una mecha Mesh. Es retrasarla o eliminar sus mechas. Sí. Sí. A Noitrone bajado ahí. Y el segundo turno es... Uy, atacó directamente. Exactamente. No va a traer. No va a traer. Porque si se retrasa entonces va a perder tiempo. Y ahí vemos como Casanova va a empezar a tratar de juntar sus tokens. Que lo veo difícil en realidad. Ahora, esa jugada no me gustó mucho. No me gustó mucho que él haya roto el escudo divino. Y como él rompió el escudo divino, entonces le quitó a Master Final la... La... Ese... Oh, tengo que tapearlo para poder limpiarlo gratis. ¿Entiendes? Ajá. Entonces eso no me gustó mucho. A menos que... A menos que... La historia acaba de salir también. A menos que... A menos que... A menos que... A menos que... No copiar a Dr. Boom comiendo un 7-7. No copia las bombas. Y Dr. Boom no es OP porque... Porque es un 7-7. Es básicamente un War Golem y esa carta es gratuita por Hearthstone. Lo complicado son las bombas que baja gratis. Así es. Así es. ¿Cómo podría... Estar salvándose Casanova en este momento? Tendría que jugar... Algún... Quizás con el lanzabombas. ¿Podría estar manteniendose un poco en el juego y reducir el daño de la parte de la metamate? Mmm... En este punto está complicado. Porque... Master Final no solo tiene dos... Dos Minions, cuatro... Que pegan cuatro en el juego. Sino que tiene una Fardal y Dr. Boom. Entonces está como complicado volver aquí. Pero yo encuentro exactamente la jugada de Casanova. Lo que yo hubiera hecho. Bajar el Minibot. Bajar un 1-1. Tratar de guardar un poco mis recursos. Ahora... Simplemente tradear con el Pilot de Strader. Con mi 2-2 y mi 1-1. Y... Bajar un Bombloader. Hay que recordar que la... Para curarse esta baraja del... De... De Master Final... No, de Casanova, perdón. Tiene dos... Antiques Bots. Los... Los monitos 5-3-3. Sí. Dos Antiques Bots. Exactamente. Puede curarse el 16. Así que perder un poco de vida al principio no le importa. Recuerda cómo... Eh... Cómo... Venció... Exactamente. No, no. Fue Casanova el que pegó 15 a... A... A Rateante. Confundiendo el match. Sí, sí. Que tuvieron dos paladines hoy día. Entonces... Igual estaba con la misma duda. Pero... Revisé y... Este... Esta baraja tiene los... Los dos Antiques Bots. Ok. Veo... Veo un lote por cero. Así que debo asumir que... Se la dio de nuevo. Este... Tiene que haber una manera de que esto no pase. Realmente Blizzard tiene... Tiene que... A mí no me pasó. Entonces... Te digo que a mí no me pasó. Está jugando... Está generando un token de 1-1. Bajó el Argus. Entre su... Lanzabombas y su token. Y va a atacar con su... Personaje que tiene Taunt. Al... Técnico de las hermanitas. Ya. Ahí volvemos el juego. Tenemos entonces un Argus. Eh... 2-3. Obviamente con la 2-2 en juego. Ha decidido cambiar. Y tenemos Letal. Master Finder... Ah... Retoma el 1-1. Con su Mecha Mage. Y ahora tenemos... Paladin... Casanova. Le va a decir Casanova... Casanova Paladin. Versus... Eh... Haunted Midrange. De Master Final. Vamos a esperar entonces a que... Eh... Ahora... Dentro de este juego yo opino que se vio... Eh... La... Porque obviamente el juego pasado... Eh... Ganó más fácil... Eh... Casanova. Porque... Master Final se cayó. Y perdió 2 turnos. Perdió todo el tiempo dentro de lo que era Mecha Mage. Y como ya dijimos hace rato... La manera de como ganarle una Mecha Mage es... O matar sus minions... O hacerle perder su tiempo... Haciéndole perder turnos... Teniendo que... Eh... Limpiar con sus spells... Etc. Y que no pueda generar daño... El mismo turno. Así que... ¿Qué piensas del matchup que viene ahora? Del Paladin contra el Hunter en realidad. No tengo idea. Ya vimos las dos en juego. No tengo idea. No puedo hacer nada. Yo dije no iba a hacer nada. Después de los Ds de... 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 No puedo predecir... Es como tratar de predecir como jugar Colento. ¿Has visto jugar a Colento alguna vez? No, la verdad es que todavía no... No, no, eh... No, no, eh... No, porque tú estás en... Tú has visto más juegos... Juegos estadounidenses. Colento es... Eh... Es una de las personalidades europeas. Y la idea es que Colento siempre es una persona que... Te asciende la meta. Siempre la está cambiando. El mismo cambia las metas. No gana ningún torneo, pero... Porque siempre pierde los torneos, pero... Válgame Dios. El tipo inventa cosas de metas y... Y logra funcionar. Y la meta cambia en base a eso. No creo que hasta no haga algo como esto con este Ds. Excepto por su Mech, eh. Su Mech está bastante buena. Eh... Tal vez la pudiera probar en un stream. Tal vez en uno de mis streams... La podríamos armar y podríamos tratar de ver si funciona realmente. Ahora, eh... De parte de MasterFile tenemos un opener bastante fuerte, eh. Eh... La webspinner obviamente se rompe y tira un... Los... Tal Rider. Tal Rider. Eh... Uh-huh. O con Dorito, como yo le digo. Eh... De parte de Casanova tenemos la respuesta al Knife Juggler, que no es una muy buena respuesta, ya que... Eh... No le quita la pasiva, que es lo más peligroso del Knife Juggler. Eh... Quita un poco del daño a... A la cara. Pero esto no es una facehunter, por lo tanto no es tan importante reducir los daños en Early Game. Yo hubiera esperado para cuando saliera la Samara Jaime. Que ya, eh... Obviamente... Bueno, en realidad, Casanova no ha visto el Hunter de Master Final. No sabe que corre dos Sabara Jaime dentro de su deck. Y obviamente con el... Obviamente el Condorito, como yo ya dije que le dijo, le digo en este juego. Eh... Igual hubiera sido un mucho mejor target para lo que es el... Aldor Face... El Peacemaker. 10 de daño en un solo turno. Eh... Nunca me deja de impresionar las barajas Hunter que tienen la capacidad de hacer tanto daño... Al turno 5. Mira, ya la tiene con 18 de vida. No por nada, es la criatura Agro por excelencia. Al parecer tenemos... Eh... Otra vez se acaba de buggear el juego. Gracias por en todo caso decirlo del 10 de daño porque otra vez nos caímos aquí. El juego está... Está pasando bastante lento. Eh... Master Final... Aún no está en su turno. Ah sí, ahora empezó su turno y va a bajar creo a la... Sabana Jaime de aparecer. Uh-huh. Tiene 6 cristales de mana. Está decidiendo si quiere tirar a los perros simplemente para poder hacer más daño. Otra Sabana Jaime directamente. Vemos a Sabana Jaime entrando al juego. Mira, me gusta... Me gusta ese Dr. Boom casi que ha creado Master Final. Un 6-5 con un 2-1-1 al lado. La fila del Boom. Así se llama el hit del verano con Dr. Boom ahora. Y... Tenemos el otro... Aldor Peac... Eh... Peacemaker? Peacemaker, sí. Peacemaker, sí. Peacemaker. Ah... Otra Sabana Jaime. No puedo ver la mano de Casanova. A ver, yo te cuento. Tiene una mixta de Kizan. El intendente que es el que le da el bono... Eh... El buff a los 1-1. Tiene un Defensor de Argus. El... Sunwalker. El Igualdad. Y el Dr. Boom. Pero creo que ahora yo también estoy pegado. En todo caso, dentro de lo que estoy viendo ahora en el juego, eh... Ya tenemos a Casanova con 9 de mano. Básicamente a este punto, a menos que tenga una conservación en su mano, lo cual no puedo ver. Eh... Está bastante complicado para Casanova ganar este juego, en realidad. Está tratando de ir a la cara con todo lo que puede para tratar de bajar un poco la vida de Casanova. Eh... Lamentablemente... Tiene su cólera sagrada. Y tiene Hunter Smart para poder limpiar automáticamente el Sunwalker con cualquier cosa. Creo que tenemos Letal. Eh... Si, tenemos 4 o 5. Tenemos Letal. Eh... Master Final gana, eh... 2-1 a... El Colento, chileno. Eh... Una pena, en realidad. De ver como... Como una persona tan original de Barzotet pierde. Eh... Master Final dándole el gameplay de El Final del Fuego. Y tenemos a... Master Final pasando para los playoffs. Master Final. Del... Eh... Siendo el ganador del grupo G2. De la ronda de... Eh... LCG Chile. Así que felicidades a... A Master Final. Si, un... Un gusto haberlo visto jugar también. Porque supo mantenerse en todos los momentos que... En los que tuvo... Adversidad cuando se cayó, sobre todo. Fíjate que... Él ganó el juego a pesar de que se cayó. Y eso pasa... Eso es... No sé. Yo... Yo en realidad tuve un poco de... De miedo. De que él no... Se haya caído de verdad. Y... Y no haya podido volver. Tuvo la suerte de alcanzar el valor. Aunque... A pesar de que perdió ese mismo juego. Eh... Eh... Así que... Eh... Bueno. Eso sería el stream, chicos. Eh... ¿Algún comentario final, Seba? Que tengas? No. Es muy agradable el día. Sí. Dije que no. Así que ya no. Mejor no hago ningún comentario. Muchas gracias. Ya. Bastante en realidad... Eh... Divertidos los decks de... Eh... Bueno, chicos. Y nos despedimos. Eh... Espero que estén bien. Nos acompañen el próximo... Eh... Es el... Mañana. 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 Sábado tenemos la siguiente ronda. Eh... Creo que es la segunda parte del grupo H mañana. Así que nos despedimos, chicos. Y espero que estén bien. Hayan disfrutado el stream con nosotros. Y probablemente... Mis streams... Eh... Del canal de JPMax10864. Si que lo quieren ver. Comiencen a las 12 de la noche. Probablemente hoy día sea un stream corto. Solamente de Dragon Pala. Hasta las 1 y media de la mañana. O 2. Probablemente no más. Obviamente con Seba acompañándome aquí en el stream. Así que... Eh... Nos vemos, chicos. Los que quieran acompañarme. Y... Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.